Pese a que el candidato presidencial Gustavo Petro Rego determinó suspender su visita a Calarca el 4 de abril y a otros municipios del eje Cafetero, según su grupo político por razones de seguridad, las autoridades en la Villa del Cacique aseguraron que las garantías para la visita del candidato Petro estaban dadas y el esquema de seguridad estaba operando. Bueno, un saludo muy especial, buenas tardes para todos. Por parte de la Secretaría de Gobierno, para el día miércoles a las 3 y media tarde teníamos todo preparado, estábamos brindándole toda la seguridad y todo lo que se requiere para que el candidato presidencial Gustavo Petro estuviera visitando nuestra localidad. Estuvimos hablando ya con la Policía Nacional, teníamos todo preparado, también con la Secretaría de Movilidad teníamos cuáles eran las vías que íbamos a cerrar e igualmente con OJER estábamos preparados por si llegaba a pasar algún tipo de siniestro el día miércoles. A las denuncias del pacto histórico de un plan para atentar contra el candidato a la jefatura del Estado, el gobierno ha dicho que no tiene evidencias de las amenazas contra el candidato. Bueno, Calarcaquindío es un municipio político, un municipio que le gusta participar activamente en la democracia, igualmente estamos brindándole garantías no solamente a Gustavo Petro, sino a todos los candidatos que quieran venir a decir las propuestas de su gobierno en nuestro municipio. Todo está garantizado, nosotros somos un municipio de paz, donde dentro de nuestro municipio no está conformado ningún grupo y tampoco tenemos amenazas contra ninguno de los candidatos presidenciales. Finalmente, a través de un comunicado de prensa aseguraron desde la campaña del pacto histórico sería el grupo criminal La Cordillera la que estaría planeando atentar contra el candidato a la izquierda. Alex Morales, CNS Noticias. Gracias.